Nos encontramos con el profesor Ronald Castaneda, él es el especialista de educación física de Euclid Cajamarca. Profesor, bienvenido a Deportes de Canal 21. Buenos días a todos los amigos de Cajamarca, deportistas, y acá para informar sobre todo el tema deportivo de los Juegos Escolares. Bueno, ya tuvieron ustedes una primera reunión con profesores de educación física, seguramente ya hay un avance, hay algunos acuerdos. Sí, el día viernes próximo pasado tuvimos una reunión con los representantes de las instituciones educativas, delegados, entrenadores y algunos directores, y ya se acordó el cronograma ajustado para esta etapa UGEL de los Juegos Escolares, sobre todo en las disciplinas que clasifican la etapa macro-regional y nacional. Entonces ya tienen un cronograma, hablemos de cuándo arrancan los Juegos, seguramente también ya hay fecha de inauguración, inscripciones también. Las inscripciones oficiales se cierran para esas disciplinas que van a la etapa macro-regional y nacional, se cierran este viernes 5 de mayo. La inauguración del evento es el día martes 9 de mayo, a horas 9 de la mañana, con una concentración en la Plaza de Armas y hay un pasacalle. Vamos a terminar en el Estadio Héroes San Ramón, donde se va a presentar un programa especial y la presentación de un clásico cajamarquino San Ramón Fesoré en la categoría C, y que a los que están invitados toda la colectividad cajamarquina a espectarles de este gran partido. Por otro lado, ya el día miércoles inicia oficialmente el cronograma de encuentros en fútbol, básquet, volei, digamos, va a ser un cronograma muy ajustadísimo, ya que el Ministerio ha designado solamente un mes para la ejecución de esta etapa UGEL, lo cual nos ha perjudicado en su situación. Estamos ya contra el tiempo y de allí un llamado a nuestras autoridades que cuentan con la infraestructura deportiva que nos brinden para que esto se desarrolle de la mejor manera. ¿Cuáles son las categorías que arrancan los Juegos? Bueno, en realidad arrancan en las tres categorías, A, B y C. Lo que estamos prolongando todavía son los deportes colectivos de la categoría A, ya que esta categoría no va a la etapa macro, regional y nacional, simplemente se queda en la regional y de ahí todavía tenemos un poco de tiempo. Pero en las categorías o en los deportes individuales de la categoría A, sí A también lo iniciamos este miércoles 10, y los deportes colectivos e individuales de la categoría B, que en su mayoría pues clasifican hasta la etapa, digamos, sudamericana. ¿Este año ha habido algunas modificaciones en las bases? Bueno, que se está integrando el deporte de fútbol en la categoría C, damas de pueblos originarios, y también atletismo en el deporte adaptado en lo que es la discapacidad visual. Lo demás es similar a lo que se estaba contemplando en las bases el año pasado, entonces no hay mayor problema, ya las instituciones educativas seguramente están terminando de hacer su registro en Perú Educa, que es muy importante, es un paso primero al proceso de inscripción, ya luego acompañan todos los expedientes y se registran en la UGEL para ya quedar completamente inscritos. Claro, la programación entonces que usted va a desarrollar es en todas las disciplinas. Sí, así es, estamos haciendo un cronograma, como le digo ya, de todas las disciplinas, un cronograma ya oficial para todo el mes de mayo, esperemos pues que las autoridades que hemos cursado oficios, documentos, nos apoyen con su estructura para poder desarrollar con toda normalidad estos juegos deportivos en su etapa UGEL. ¿Reitera entonces la fecha máxima de inscripción para las instituciones educativas? Sí, la fecha máxima es este viernes 5 de mayo hasta las 6 de la tarde, los esperamos en el área de educación física de la UGEL Cajamarca, y no esperen el último momento, como le reitero, su comprensión, el ajuste de fechas no ha sido asunto de la UGEL, ha sido asunto del ministerio, pero seguramente por los problemas climatológicos que estábamos atravesando, se han, bueno, se han cortado los plazos en lo que es la etapa UGEL y la etapa regional. ¿El procedimiento cuál va a ser? ¿Se inscriben primero en Perú Educa, luego vienen con la documentación física a su oficina? Así es, este, el proceso de inscripción pasa por un registro en Perú Educa, en lo que tienen que ingresar los datos de los participantes, entrenador y delegado, con su respectiva fotografía, luego imprimir esa ficha, firmar el delegado y el director, y acompañar la copia de NI, el certificado médico, ya sea individual o grupal, y la copia de seguro, ya sea el seguro privado, seguro de salud, y luego ya ese expediente lo registra en la UGEL y ya queda completamente escrito. Esa es la inscripción que está contemplada. Para algunas disciplinas, como el atletismo, este año es obligatorio la inscripción en la categoría B de dos atletas varones y dos atletas damas en la carrera pedestre. Eso es un obligatorio, sí, para las instituciones educativas que este año participan en la categoría B de atletismo. Claro, me comentaba usted que también tienen ya una reunión el viernes, pero ya es para una etapa regional, creo que a usted ya no le compete, sino a la región. Sí, así es. Como usted sabe, también en la etapa regional se dan por sedes. Ha convocado ya la Dirección Regional de Educación para el día viernes 5 a una reunión de coordinación, establecimiento de las sedes regionales, donde se designan los deportes que llevará cada provincia. Y aprovechando la oportunidad también a invitar a las autoridades, a los periodistas deportivos, estos fuegos necesitan de una comisión, un comité de apoyo que nos ayude a desarrollarlo de la mejor manera. Por lo que estamos invitando a todos los representantes de las instituciones públicas y privadas para una reunión este jueves 4 de mayo a horas 9 am en las instalaciones del auditorio de la UGEL Cajamarca para hacer un equipo, digamos, de apoyo a estos juegos escolares. Es muy necesario, usted sabe que estos juegos son el mayor movimiento estudiantil deportivo que tiene el deporte en Cajamarca. Y es necesario, creo, el apoyo de todas las autoridades e instituciones de Cajamarca. Muy amable, profesor, muchas gracias. Muy amable, gracias a usted. Gracias.